Música Atento quiere mi colaborador, atento porque esta noche de liberación sea fuerte, si quieres ser libre levanta tu mano y repite conmigo Señor Jesús, hazme libre de todo principado, de toda patentar, de todo demonio culto, quiero ser libre con la sangre de Cristo, amén, 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 am Toma la iglesia orando, toma la iglesia, rependa, 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 rependa. Ahora, 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 vamos a la celebración, pongan las manos, está lleno de bondo ahora. Ahora levantamos contra todo el demonio, me va a un sojito, todo el demonio de san espelito, todo el demonio de san amorte. Grita tu derrota y salve ahora, grita tu derrota y salve ahora. Quema, 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 quema. Ahora, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La sangre de Cristo tiene poder, toda la iglesia orando ahora, rependa, 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 repena, rependa, rependa, rependa. Ahora levantamos contra todo el demonio, me va a un sojito, todo el demonio de meluga, todo el demonio de san espelito, de maliguana, todo el demonio de la iglesia, de poxirrar. ¡Fuera! 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 ¡Fu Ahora, 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 quema, 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 quema. No se escucha la oración de los guerreros, rependa el diablo ahora. Suelta, 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 grita tú de los paisajes ahora. Ahora, 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 ahora. quema 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 la sangre de cristo tiene poder ahora la sangre de cristo tiene poder ahora ahora levantamos contra todo trabajo de ensay todo trabajo de la night ¡crita! ¡ayude a todos los ensayos y habla ahora! ayude ahí vamos muchachos ayúdenos no tenga miedo la sangre de cristo se quema ni habla ahora quema 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 vamos Orlando vamos con todo vamos quema 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 la sangre de cristo tiene poder padre sobremes hacemos todos los trabajos todo demonio todo demonio de ocultismo todo demonio de masonería ayude allí ayude agarre el pueblo no tenga miedo todo demonio de masonería, brujería agarre a las mujeres кон esa mujer va ayúdenla a las mujeres del pueblo no tenga miedo quema 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 La sangre de Cristo tiene poder Pablo levantado contra todo espíritu inmundo Todo demonio me las tiniebla Todo demonio que ata tu vida Todo demonio que viene por las noches Que te dice suicídate Vete a esta tierra, una tierra mejor Quema, 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 quema ¡Britate una ropa y salió a la hora! La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Reprenda, 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 reprenda Quema, 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 ya agarre, ayúdese muchacho Ayuda al pueblo, no tenga miedo La sangre de Cristo te quema, mi amor Vuelve al infierno, mi amor, vuelve al infierno, mi amor Vuelve al infierno, mi amor, ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Quema, 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 quema Pablo levantamos contra todo principal, toda potestad, todo demonio que viene a tu vida, todo bautismo en la sangre, todo bautismo, toda maldición, generación mala, todo demonio de caucho, de género, de sanar temito, de sanar la muerte, todo demonio de prostitución, de homosexualismo, de lesbianismo, fuera, 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 maldita, se me hizo la obra, digo yo. La sangre de Cristo tiene poder ahora, quema, 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 aquí estamos a fuzgar ahora mi amigo, suelta, 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 suelta. Todos principales, toda potestad, todo demonio de espalda, de marihuana, todo demonio de cocaína, todo aquello que ata a tu vida, que ata a tu corazón. ¡Manifieste mi salón, Dios mío! La sangre de Cristo tiene poder. ¡Allá, Orlando, allá, allá! ¡Va! ¡Manifieste mi salón, Dios mío! ¡Quema, quema, 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 quema! Os escucho la oración del pueblo, reprenda el diablo ahora, reprenda el diablo ahora, reprenda el diablo ahora, reprenda el diablo ahora, fuera, 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 fija, 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 f la cabeza esa mujer, ¿dónde está la deliberación? ¡Manifieste, pisa, diablo, ahora! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Esta es una noche, saldado! ¡No se escucha la oración de liberación! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Manifieste, pisa, diablo, ahora! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahí, Juan Carlos, ponga la mano de esa mujer, ahora! ¡Suelta, suelta, 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 suelta! ¡Cierre sus ojos, esto no es el cine, hermano! ¡Manifieste, pisa, diablo! ¡Ajítate, saldado, ahora! ¡Suelta, suelta, 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 suelta la vida, diablo, ahora! ¡Diga al diablo que salga de tu matrimonio, de tu vida, de tus hijos! ¡Ordenale al diablo a salir ahora! ¡Ordenale al diablo a salir ahora! ¡Ay, atá, 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 atá! ¡Quema, quema, 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 quema! La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, ahora, por demonios de Ogún, de Candomblé, por demonios de masonería, de brujería, de hechicería, por demonios que atacan tu vida, que atacan tu familia, que atacan tu barra, manifiestate, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, me habla del hombre de Jesús ahora. Sal now. Hola, ¿vale? Daniel, te calma. ¡Solo, en bien. Quema, 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 quema. No se escucha la oración de la iglesia, reprenda el diablo ahora, reprenda el diablo ahora, reprenda el diablo ahora, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder ahora, 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 ahí está, 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 ahí está. ¡Gracias! ... Ayer... ... ... ... ... ... no resiste la presencia de Dios sal de las almas sal de las vidas todo demonio que ataca tu vida todo demonio que ataca tu corazón todo demonio que ama la gente demonio de suicidio demonio de homicidio todo espíritu la sangre de Cristo tiene poder maripita queda, queda, queda suelta, suelta 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 la vida gloria 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 Se rompen las cadenas del oficio, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas de la hechicerina de la brujería. Todo demonio, todo potestad, todo principado, toda práctica vudú, toda práctica del juego de la copa, de la juica, todo demonio que se triangulando en tu mar, todo demonio que se triangulando en tu vida, ahora Satanás muere la gloria. Nunca... Con tu mano, Dios, que sea la enfermedad, cualquiera sea la enfermedad, una vez os va a tirar ahora. Con tu mano. Con tu mano, Dios, que sea la antigua. ¡Mamén! 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 que por tu llamo a estos hijos sanados abre en esta noche nos devastamos contra todo de modo obesidad todo de modo de cáncer toda la eusenia artrosis artritis reno machucía solvena abre ahora hablamos y repitemos al demonio cualquiera sea la enfermedad el espíritu que nos perderá en el nombre de Jesús fuera 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 ahora la 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 levanta mi mano aunque ahora me la lleno reno y repitemos salto salto y quiero levantar a tu mi mano mi mano por mi mano la 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 ¡Gracias!